¿Qué tal? Soy Gonzalo Graña, soy candidato a Correctorio para la Victoria Concejal y estamos en la plaza, en la mesa con los padrones, trabajando y militando como nos está haciendo en todas las campañas. Bueno, contame Gonzalo, ¿cómo sos el segundo candidato de la lista? ¿Cómo está en el trato con la gente? ¿Qué es lo que les pregunta la gente en la carpa? ¿Averigua dónde va a votar y qué más se hacen? La gente, la verdad, es que el trato es muy bueno, viene, se acerca, se le dice dónde vota, se le entrega la boleta, tenemos una muy buena recepción de la boleta y se le explica, bueno, en muchos casos todo lo que se está haciendo del municipio y lo que está proyectado hacer para que vean a qué dedicamos el trabajo nosotros, también tanto del Consejo Liderante como del Departamento Ejecutivo, que hoy tenemos la suerte de ocupar los cargos más importantes. Vienen de una elección del 2011 que realmente fue apabullante, con el 58% acá en General Rodríguez, con más de 24.000 votos. Sí, la verdad que fue una elección importante y creo que no se va a volver a repetir en la historia de nuestro distrito, pero estamos trabajando para hacer una muy buena elección de esta campaña, dado que hay que tener en cuenta que siempre merman los votos en las legislativas, hoy se eligen solamente concejales, no intendentes, pero bueno, tenemos muchas expectativas que no va a ir muy bien porque la gente de Rodríguez está reconociendo todo lo que hacemos, con nuestros errores, con nuestras falencias, hay que también reconocerlas, y con todo lo que falta hacer, pero bueno, vamos en camino de eso y decirle al vecino que se quede tranquilo, que nosotros estamos en el Consejo Liderante, de hecho, los dos mandatos que me tocó ocupar, siempre fui concejal, siempre ocupé mi banca y siempre fui a dar la cara y el debate donde tenía que dar. Sos el presidente del Consejo Liderante, me imagino que tendrás por ahí algunos de los proyectos más importantes que pueden llegar a encarar de ahora en más, ¿hay alguno que se pueda adelantar? Y el otro día estuvimos reunidos y hablando de una promoción industrial, de darle algún tipo de beneficio a la industria, de algo que Rodríguez está apuntando directamente con los nuevos parques industriales, que se lanza ahora a la venta ya del parque industrial mixto, el cual nos fue acompañado por la oposición, no sé si te acordás, hace un par de años, la oposición no lo votó, estuvimos seis meses frenado eso, pero lo pudimos sacar y dar algún tipo de promoción para que si toma X cantidad de gente del distrito, nosotros le demos algún beneficio. Hay una ordenanza, pero ya está fuera de vigencia, o sea, hace muchos años que se hizo, creo que hay que ayornarla, que es lo que vamos a trabajar ahora, porque lo que nos interesa es tener pleno empleo en General Rodríguez y que si se da todo como venimos proyectando en un par de años, va a sobrar el trabajo, gracias a Dios, en nuestro distrito, que es lo que queremos con el Intendente. ¿Cuál es la principal gestión que por ahí hay que mejorar o que ustedes noten que por ahí les falte algo? La verdad que vos tenés un distrito de los más grandes en kilómetros cuadrados en Rodríguez, son alrededor de 350, de la región el más grande lejos, y tenemos todavía muchas calles de tierra, de hecho ahora hay unas obras que se van a hacer con asfalto en los barrios, modificaciones, se están haciendo dos salas, se remodela la estación de colectivos, se remodelan bulevares, se remodelan plazas en distintos barrios, no solamente en la estación, así que bueno, la falencia es que todavía no tuvimos el tiempo necesario en la gestión para terminar todo lo que nos falta. Creo que hoy va a apuntarse más que nada a seguir generando un mejoramiento en los barrios, que es lo más grande que tenemos, y seguir dando la cara, la hermana que es fundamental, ante cualquier inconveniente da la cara, y en eso nosotros siempre hacemos lo mismo, hay un problema, vamos a hablar con el vecino y hablamos de la manera que sea, siempre respetuosamente, tenemos puntos de vista distintos con algunos vecinos, pero hay que respetarlos, nosotros también planteamos lo nuestro. Gastón Domínguez es el que, bueno, encabeza, hasta ahora es un funcionario poco conocido, ¿qué podés decir de él o de sus ideas o de lo que plantea para hacer en el Consejo Deliberante? Gastón Domínguez técnicamente es un privilegiado, digámoslo de alguna manera, en lo que es el Consejo Deliberante, es un abogado joven que trabajó en el Consejo Deliberante, y es secretario de Ligán del TEN, y una pieza fundamental del Departamento Ejecutivo, todo lo que se escribe, todas las ordenanzas pasan por él, así que va a ser un honor que pase por nuestro cuerpo, y que esté trabajando, de hecho ya lo venimos haciendo, en cualquier horario y necesitamos asesoramiento del que sea, y siempre está dispuesto, así que es un gran compañero que viene dando la cara desde otro lugar, quizá no tanto de trinchera, como decimos nosotros, de salir a discutir, pero técnicamente es un cuadro muy importante para nosotros y para el Departamento Ejecutivo. ¿Qué les pide la gente acá en el barrio? O sea, ¿qué es lo que primero, cuál es el principal reclamo, la necesidad más grande que en este momento les plantean cuando se está hablando, bueno, de las próximas elecciones y demás? Mirá, nosotros desde enero arrancamos con un programa que lo construyamos con Juan Pablo, que era ir el sábado a un barrio, todos los sábados a un barrio distinto, se entregaban un poquito bajo consumo, se charlaban con la gente, iba a obras públicas, iba a deporte, y se hacía un trabajo con un mancomunado, que era arreglo de calle, de luminaria, charlar directamente con el vecino para ver qué problemática tenía y derivar en distintos funcionarios, y eso nos viene funcionando muy bien, o sea, el sábado estamos en Parque Yrigoyen, seguimos trabajando desde hace meses con eso y vamos a seguir trabajando posterior a eso, porque usas todos los recursos de obras públicas en un mismo barrio durante todo el día, se arreglaron plazas, después, bueno, viene la segunda etapa, que es que obras públicas sigan trabajando en el barrio hasta terminar todo lo consensuado con los vecinos, así que en general es eso, pero bueno, se le están dando respuesta dentro de las posibilidades y los tiempos, porque muchas veces la lluvia frena todo este trabajo, que nos pasó un par de fines de semana y no lo pudimos hacer, pero ronda eso, y la verdad que somos muy bien recibidos en los barrios, así que estamos muy contentos por eso y lo vamos a seguir haciendo. La última, obras de infraestructura grande, que se estén planteando ahora o que se estén proyectando. Se hubo, se abrieron cinco licitaciones la semana pasada, que creo que ayer se abrió los sobres para ver las ofertas, los oferentes, vuelvo a repetir, la estación, que hoy teníamos que mejorarla y ayornarla, digámoslo de alguna manera, después tenés asfalto en el barrio Bengochea, tenés asfalto creo que en el Raffo, tenés asfalto en otros lugares que no recuerdo ahora, pero te lo podrías conseguir Hernán, reiluminación de pavimentos, de los que ya se hicieron, salas periféricas que se están haciendo con fondos municipales, una maravilla lo de esto, otra en Bengochea, en conjunto con la plaza se están haciendo, así que bueno, un batallón de obras importantes, se está remodelando la plaza Sarmiento, que hasta hace un tiempo estaba un poquito desiluminada, bueno, y está mejorando muchísimo, así que bueno, en Villa San Bernardo, en el barrio San Bernardo, que es mi barrio, se está haciendo una plaza, también en este momento están trabajando, así que obras muchísimas, como venimos haciendo siempre, para tratar de mejorar el distrito y lo vamos a seguir haciendo posterior a las elecciones. Muchas gracias. No, gracias a vos.